En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, declara que Grecia no presentará ningún nuevo plan para los acreedores internacionales el próximo día 18 de junio. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dice que sería importante alcanzar un acuerdo beneficial para Grecia y que el principal obstáculo está en las diferencias con respecto a la reestructuración de deuda entre el FMI y la Unión Europea. El portavoz parlamentario de la Unión Democrática Cristiana de Angela Merkel, dice que Grecia deberá de presentar un sólido paquete de reformas y medidas necesarias para reestructurar su economía o habrá que aceptar su salida de la eurozona, sentenció. En Alemania, el inicio de expectativa económica de la CEP de Surveig queda en 31.5 en el mes de junio, bastante por debajo de los 37 esperados por el mercado y los 41.9 de la previa. Las condiciones actuales de la CEP para Alemania en el mes de junio quedaron en 62.9, también por debajo de los 65.7 de mayo. Los precios de consumo en el Reino Unido aumentaron en mayo tras caer el mes anterior, lo que pone fin al breve coqueteo que tuvo esta economía británica con la deflación. El inicio de precios al consumidor aumentó 0.1% en mayo en términos interanuales gracias al repunte de los precios en las tarifas aéreas y al menor descenso de los precios de los alimentos y el combustible. La prima de riesgo en España sube este martes en su apertura hasta los 164 puntos básicos máximos que no se habían visitado desde mayo del 2014, todo esto debido a la incertidumbre creada por la situación de Grecia. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el día lunes incrementó la presión sobre Grecia para que llegue a un acuerdo con sus acreedores internacionales, cuando dijo la pelota está ahora en el tejado del gobierno de Grecia para que dé los pasos necesarios. En Alemania, los precios de consumo subieron en mayo a su ritmo más rápido en siete meses, señal de que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo podría estar comenzando a tener el efecto deseado. El inicio de precios al consumidor armonizado con la eurozona se incrementó 0.1% mensual y 1.7% interanual. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia este martes que el programa de compra de deuda pública anunciado por el señor Mario Draghi en 2012, la Outright Monetary Transaction, no sobrepasa las atribuciones del Banco Central Europeo en materia de política monetaria ni viola la prohibición de ofrecer financiamiento directo a los Estados miembros. Martin Wheatley, consejero delegado de la Autoridad de Conducta Financiera Británica, minimizó este lunes el impacto que tendría una eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, al hablar con el Wall Street Journal sobre el referéndum que el Reino Unido tendría sobre su permanencia en la Unión Europea. Como ejemplo señaló a los suizos que operan, dice él, con un razonable éxito fuera de la Unión Europea. El Banco Monte de Piazzi di Siena, el más antiguo del mundo, ha devuelto al Estado italiano los 1.120 millones que quedaban pendientes del préstamo de rescate recibido en 2013 para mantenerse a flote. El pago se produjo después de la venta de nuevas acciones del banco valoradas por 3.000 millones completadas este viernes. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Informativo Por Forex Hispana El Defoso Los Nos Nos Dos As A Dos Gracias.